Este es el curso de guitarra de laescuelademusica.net Es un curso gratuito y online de nivel intermedio Con él podrás fácilmente tocar mejor y adquirir más conocimientos de guitarra Y recuerda suscribirte Hola, soy Xavi Lassar, estáis en laescuelademusica.net Hoy vamos a hablar de los tonos y semitonos y cómo los podemos aplicar en la guitarra Tonos y semitonos es la distancia que hay entre las diferentes notas Por ejemplo, en la primera cuerda tenemos Mi al aire Un Fa en el traste 1 Y un Sol en el traste 3 Si no sabéis los nombres de las notas en la guitarra Lo podéis mirar, tenemos cursos en la Escuela de Música Donde viene todo esto explicado Es muy importante saberse los nombres de las notas en la guitarra En sus cuerdas y en sus trastes Si no, no tenemos conocimientos suficientes Para tocar melodías, ni para hacer escalas, ni para muchas cosas Así que os animo a hacer los cursos Bien Los que habéis hecho los cursos De Mi a Fa Vamos, del traste 0 al traste 1 A esta distancia que hay entre el Mi y el Fa La llamemos de semitono Que estas dos notas están situadas a un traste de diferencia Y hay un semitono entre ellas Del Fa al Sol, en cambio Hay dos trastes Del traste 2 al traste 3 Hay dos trastes Y a esta distancia la llamamos semitono Digo, tono Segunda cuerda Entre el Si y el Do hay un semitono Igualmente Entre el Do y el Re hay un tono En la tercera cuerda tenemos el Sol al aire Y el La en el traste 2 De Sol a La también hay un tono En la cuarta cuerda tenemos el Re al aire Un Mi en el traste 2 Por lo tanto de Re a Mi Hay un tono En cambio de Mi a Fa Que están a distancia de tono Mi y Fa Tenemos A distancia de un traste Tenemos un semitono Estoy confundiendo siempre Tonos y trastes No es así El tono es la distancia que hay entre el Re y el Mi Por ejemplo Del traste 0 al traste 2 El semitono es la distancia que hay entre Mi Y Fa Que están en el traste 2 y el traste 3 En la quinta cuerda tenemos un La Un Si Que está a distancia de tono del La De La si hay un tono Y de Si al Do hay un semitono Esto es muy importante porque Luego lo aplicaremos a los acordes Y también a las melodías De aquí se derivan las notas alteradas Que los que habéis hecho en los cursos Claro, ya sabéis que es Una nota alterada Por ejemplo, un Fa Al que le añado un traste Sería un Fa sostenido Fa es una nota natural Y Fa sostenido es una nota alterada Después del Fa sostenido vendría el Sol Y entonces, ¿qué ocurre? Que de Fa a Fa sostenido Hay un semitono Y de Fa sostenido a Sol Hay un semitono también Por tanto, la distancia que hay entre Fa Y en Sol Se divide en dos Una de Fa a Fa sostenido De semitono Y otra de Fa sostenido a Sol Que también es de semitono Bien, un tono lo podemos dividir En dos semitonos Esto lo aplicaremos Por supuesto, a todos los acordes Y a todas las escalas Que vamos a ir aprendiendo Me he hecho este vídeo Para que dejar claro bien El concepto de tono y semitono Y cómo lo aplicamos a la guitarra También vemos que O hemos visto Los que habéis avanzado un poco más Que el Si yo al Sol Le quito Un traste Tendremos Un Sol bemol Esta nota Que antes hemos hablado de ella Como Fa sostenido Porque es un Semitono más que el Fa Es una nota alterada Que también Sería un Sol bemol ¿De acuerdo? Así que tenemos Tanto el Fa Más un semitono Fa sostenido Como el Sol Más un semitono Sol bemol Es la misma nota Suena igual Solo que tiene dos nombres diferentes Fa sostenido O Sol bemol Esto lo podemos aplicar también Al Do y al Re Do más un semitono Do sostenido Re Menos un semitono Re bemol Do sostenido Y Re bemol Son la misma nota Todo esto lo vemos Con mucho detalle En el curso De En el curso De lenguaje musical Que os animo A que hagáis Si ya estáis animados Y estáis haciendo los cursos de guitarra Porque en ese curso Os enseño Cosas de teoría de música Y sobre todo A leer música A leer partituras Que es mucho más fácil Y mucho más sencillo De lo que la gente piensa Porque lo que ocurre es que Muchas veces Cuando se va a uno a estudiar Música A una escuela A un conservatorio Utilizan un método Como un poco anticuado Un método que he sufrido yo Y la verdad es que Se puede explicar todo Mucho más sencillo Bien Este vídeo Es importante Porque en todo lo que hemos visto aquí Lo vamos a aplicar A otras facetas de la guitarra Como pueden ser los acordes Las escalas Las melodías Y hablaremos de tonos Y semitonos Por lo tanto Importante que lo Que lo tengáis claro Este concepto Si no tenéis el concepto claro Miradlo de nuevo Y si veis que no lo entendéis Me mandáis un correo electrónico En los correos aquí arriba A laescuelademusicanet Arroba gmail.com Y os contestaré Me podéis hacer sugerencias Dicen Oye no he entendido el vídeo Puedes hacer un vídeo Que esté más claro También lo haré También me podéis pedir cursos En concreto Oye que hay un curso De armonía Para guitarra Pues haremos uno De todas maneras Lo vamos a hacer Porque ya lo tengo pensado Lo estoy preparando Y así poquito a poco Iremos adquiriendo Todos los conocimientos Necesarios Para dominar Nuestro instrumento Bien Nos vemos en el próximo tutorial Hasta pronto Muchas gracias por tu interés Nos vemos en la próxima lección Y recuerda suscribirte Para recibir en tu correo La información sobre nuevos cursos Y lecciones